En realidad... Mírate, 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 mírate Sales a la calle a buscar mejoría No encuentras nada, solamente policías Siempre te registras, no tienes autonomía Eso te pasa por ser de las minorías Mírate, mírate Mírate, mírate Siempre te tratas, no hay pedazo de porquería Si eres distinto, te patean como un perro Si haces lo mismo, te miras como un estrabo Todo esto es culpa del maldito merzano Mírate 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 Gracias por ver el video.